León, Rodrigo Camacho y este quien les habla, Luis Mario Sauret. 90 minutos de acción y de emociones en la cancha del Estadio Akron. ¿Cómo estás, Mónica? Qué gusto saludarte, Luis Mario Natalia. Rodrigo, qué cuarteto tapatío tan más espectacular para este. El clásico tapatío de la Liga BBVMX Femenil. El Guadalajara viene de caer 1 por 0 contra Tigres. Pero lo decía Rubí Soto en la semana, prácticamente son tres clásicos seguidos para nosotras por lo que ha significado la rivalidad contra Atlas, contra Tigres y por supuesto contra las rojineras del Atlas. Atlas viene de caer por la mínima diferencia en casa contra las rayadas. Fue duelo entre tapatías y regias la jornada pasada. Pero bueno, aquí está el Tano Spinelli que manda solamente un cambio con respecto a este último partido contra Tigres. Blanca Félix va en el arco, la línea de tres. Carla Martínez, Jaco Rodríguez, Chely Torres por carrileras. Rubí Soto, Gallo y Valenzuela en el medio campo va a estar Dani Delgado con Castaneda Montero. Caro Jaramillo de enganche y en el ataque Dana Sandoval, Adriana Iturbide, el once rojiblanco para este mediodía tradicional en Guadalajara. Diecinueve enfrentamientos, once victorias para las Chivas, cuatro para Atlas, cuatro empates. Natalia León, ¿cómo sale el cuadro rojinegro? Luis Mario, Moni, qué gusto estar con ustedes. Bueno, con Daniela Solera en el arco, esa línea de cuatro, con Miranda, Limón, Maldonado, Franco en el medio campo, Conduba, García y Serna. Tenemos a Maprigad y Seren por los costados, a Lomelí y a García. Esto en el ataque del Atlas. Así salta al terreno juego. Es momento de saludar a nuestro compañero que se encuentra en la cancha del Estadio Acron. Rodrigo Camacho dice en las buenas lenguas que habrá una buena entrada en el estadio. Saludarlos desde la tierra de todos. Aquí estamos para vivir una edición más del clásico Tapatío. Cielo despejado, 29 grados, muchísimo sol, muchísimo calor. Va a ir mejorando la entrada, espero, porque en el tema de los boletos estaba prácticamente agotado el anillo inferior, así que vamos a ver también cómo se comporta la afición a medida que avanza el partido. Bueno, esperamos que la gente se vaya reportando en la tribuna del Estadio Acron. Aquellos que todavía no salgan de casa, llévense un buen protector solar porque está pegando con fuerza el Astro Rey, 29 grados centígrados. ¿A cuánto estará realmente? ¿La cancha? Exactamente, esto es increíble, el Tano no puede salir de suéter, esto es Cábala. Lo digo en serio, esto es Cábala. El Tano Spinelli que ha sumado una buena cantidad de unidades en esta cancha, ya en general Chivas con los directores técnicos anteriores supera los 40 partidos sin conocer la derrota en el Estadio Acron. Sí, es una fortaleza la casa del Guadalajara y lo decíamos, ¿no? Frente a las Islas del América, en donde era un juego muy nivelado, pero el Guadalajara ha sabido hacer del Estadio Acron realmente una fortaleza. En caso de las Rojinegras, te visita tres empates, dos victorias, una derrota. La cuestión con las Rojinegras es que solamente le han ganado a Mazatlán, Necaxa, que son equipos que están en los últimos puestos y dio la campanada frente a Juárez. Los números, el nivel, la tabla te dicen que Chivas es muy superior, pero ya lo veremos porque es un clásico. El día de hoy Figo Rodolfo López será el árbitro principal en compañía de Melanie Esmeralda Villavicencio y José Alfredo Jaramillo como asistente número uno y dos, además de Jimena Márquez. Así que vamos a disfrutar del clásico tapatillo número 20 de esta liga BBVA MX Femenil. ¡Qué lindo es ver rodar el balón en el clausura 24 a mediodía! En un horario que habitualmente era una tradición institucional para Guadalajara, en aquel vetusto pero histórico estadio de la Avenida Independencia. La Calzada Independencia. Calzada, está bien. Un estadio muy tradicional en donde Natalia León siempre nos ha prometido llevarnos a comer y nunca nos ha llevado, no nos ha cumplido. No se ha dado que... Nosotros los tapatillos no necesitamos que Natalia no lo prometa porque nosotros los tapatillos ya hemos sido muchas gracias. Tú deberías... Yo tengo que volver y conectar con todas esas raíces. Mientras tanto la Chivas Rayadas de Guadalajara con Gabi pierde la pelota Brenda Serén cruzando la media cancha. El último clásico que se llevó a cabo en este estadio fue precisamente en el mes de marzo del 2023 en aquel compromiso en el que abrió la cuenta Fer Limón y posteriormente las Chivas Rayadas del Guadalajara se llevaron el compromiso. En un momento muy importante, muy especial para Fer Limón que incluso marcó en la portería en donde está en este momento Blanca Félix defendiendo el arco de las rojiblancas. Me acostumbro ver a esta naranja académica que ha quedado de ver como bien mencionabas como visitante. Curiosamente la mayor cantidad de puntos que ha sumado en la temporada con nueve producto de dos victorias, tres empates que ya comentaba Natalia León. El juego en corto por parte de Jaco Rodríguez. Hasta la media cancha en donde captura la pelota Boyi Turbide va a tener que deshacerse rápido de la pelota. Lo hace de buena manera para esta que Rubí Soto intenta profundizar al movimiento que tiene Dana Sandoval, reviente en defensa. ¿Cómo puede Valeria Miranda para convertir esto en movimiento por la franja de la izquierda? Y bueno, es preciso también puntualizar que tenemos a dos directores técnicos cuando cae a plomo el sol. Querido Rodrigo Camacho, te veíamos, pero tenemos a dos estrategas explosivos. Así es, dos entrenadores que normalmente viven al límite siempre durante todos los minutos del partido, independientemente del resultado de Joaquín Luis Mario. Viene una jugada por el sector de la derecha con este Atlas que intenta hacer propositivo. Máprigat retrasa el balón, queda en la frontal, sin embargo aparece Kass Montero tratando de cerrar el carril. También se incorpora una futbolista que puede producir este disparo de pierna izquierda que es nada más y nada menos que Marita Maldonado. Otra vez saque de puerta lo que me llama la atención, Mónica Redondo, es que en tan solo dos minutos y medio Atlas está jugando en la cancha de Chivas. Sí, a ver, el equipo de Roberto Meña tiene que empezar a tomar el esférico como lo está mostrando en este arranque, ¿no? Instantes de compromiso. Esto me preocupa un poquito enfrenta a Serén. Dos minutos y bueno, ya estaba tendría la salvadoreña, pero bueno, se pone de pie ahora mismo. Serén, delgado, prenda, sí. Ah, sí, muy bien. Bueno, entonces, eso tiene que hacer Atlas, quitarle el balón a Chivas para ir tejiendo y ir avanzando en las oportunidades para... Hay que saber que es un clásico, ¿no? Saben que es un clásico, saben jugar clásicos, entonces son partidos diferentes siempre, no importa la posición de la tabla en la calle. Es muy temprano para ser inquisidor, pero el equipo de Guadalajara ha iniciado dormido, ¿eh? En un par de ocasiones en una salida complicada, balón que queda la deriva, el disparo, se va por un lado. Otra vez el equipo de Atlas concluye con una jugada, al menos en el ensayo, intento a la puerta de la capitana, Blanca Félix. Muy cerca, el conjunto de los rojinegros del Atlas, vía Tepa Lomelí, ha estado apretando el conjunto rojinegro. Esa salida del Guadalajara, esa primera línea, ¿cómo ha mutado la posición de Chely Torres, que hoy parte como central por izquierda? Entendiendo que ella regularmente es lateral por derecha, pero también ha hecho cosas interesantes como central, con Jaco y con Carla Martínez, que se posiciona por el otro costado derecho. Bien visto, ¿eh? Yo tenía pensado que iba a jugar por el sector de la derecha. Hoy Carla Martínez en ese flanco, intentan salir, sin embargo queda largo. Tepa Lomelí tiene la presión por parte de Montero, se marca la falta de acuerdo al criterio de Figo Rodolfo López y Guadalajara no sale de propia cancha en estos casi cinco minutos. No me malinterprete porque sé que en Guadalajara hay muchos aficionados de las chivas que nos siguen y también de Atlas y muchas veces señalan que los comentarios van un poco en contra del rebaño sagrado, pero aquí no me pueden discutir que no ha salido del propio campo con el dominio de la pelota. Es una realidad, Atlas ha adelantado líneas y está jugando en territorio chivas. Buen servicio pero mejor peleado por parte de Montero. Ma Brigat es la que rescata, va a tener la presión de dos futbolistas. Juega para Maldonado la salida de Blanca Félix con el corte quirúrgico y ahora se marca la falta en favor de las chivas rayadas del Guadalajara. Rodrigo Camacho quedó tendida la guardameta del rebaño sagrado. Sí, se llevó la peor parte Blanca Félix después de ese encontronazo. Lo está viviendo al límite, la banca de las rojinegras incluso pedían una pena máxima en la jugada anterior donde parecía que había por ahí una infracción en el borde del área. A mí no me daba la impresión de que fuera así, pero bueno, ya desde ahora ya se empiezan a acumular algunas situaciones que después dejan un poco intranquilo a Roberto Medina. Eso aunado a la manera que tiene él de vivir el fútbol, por supuesto. Dana Sandoval se quita la presión de dos futbolistas. Tiene mucha fortuna porque el balón le rebota, conecta para Caro Jaramillo. Se escurre la redondita en donde vigila Ale Franco. Ahora Brenda Serén en cara a Martínez. Brenda Serén va a intentar darle un giro a la pelota por el centro. Anticipa de buena manera Jaco Rodríguez. Ma Brigat pisa el balón. Ma Brigat se anima con el disparo y otra vez desviado. Pero en seis minutos le he contado tres ensayos. Estériles a Atlas sobre la puerta de Blanca Félix. Pero al final de cuentas, Natalia, están concluyendo con el tiro. Sí, claro. Mucha iniciativa por parte de las rojinegras. Buena colaboración para robar el balón. Interesante el movimiento de Ma Brigat que se mete por carriles centrales. Y es entonces cuando Maldonado profundiza y estaba lista para recibir el balón y poner un servicio o disparar al arco. Está teniendo una iniciativa interesante el Atlas. Queda en órbita e intenta bajarla de Palomini en esa batalla en el mediocampo. La pone sobre el césped Caro Jaramillo. Aparece Delgado. Delgado busca el amparo de parte de Martínez. La distribución para Gaby Valenzuela. Muerde Atlas. Atlas intenta generar incomodidad en la salida del equipo del Tano Spinelli hasta que viene otra vez a ser propiedad de Atlas. Es ahora que no hemos visto a Daniela Solera en la imagen, ¿no? Así es la demostración de que Chivas no ha tenido el esférico, no ha cruzado el mediocampo. Ahí está el monotazo de Caro Jaramillo. Lo veíamos en la repetición. Primera negociación del tiro de esquina por el flanco de la izquierda. En el último clásico, el partido se abrió muy temprano. Tuvo una jugada en tiro de esquina y gol de Carla Zambolteca. ¿No fue de Ferly? No, fue de Zambolteca. Ah, el anterior. Tenía la marca de la Cervantes. Perdón, perdón, perdón. Sí, sí, sí. El estadio de Jalisco. En la delante primer palo, ¿te acuerdas? Sí. Partido que también la Chivarrayaz de Guadalajara termina llevándose con una muy buena notación por parte de Boyi Turbide, que el día de hoy ni siquiera ha tocado la pelota en el sector ofensivo. Se ha contribuido atrás. Duva García cuelga el balón en una zona peligrosa. Es imposible ganarle a Montero todavía en el rebote. Queda en la frontal. El ensayo es el cuarto a la puerta de Chivas. Ocho minutos. Atlas está jugando en la parcela del rebaño. Y eso se agradece, ¿no? O sea, no solo lo digo por Chivas, sino que equipos que en el papel no son favoritos, le juegan de esta manera equipos como Chivas, como la América, como Tigres, como las Rayadas. ¿Qué pasa si aprietas su salida? ¿Qué pasa si eres intenso? ¿Qué pasa si lo incomodas? Y esto es lo que sucede, ¿no? Un Atlas que se está viendo bien. Muy fuerte golpe de cabeza, ¿eh? Aquí con Maritza Maldonado. Bueno, inmediatamente Rodrigo Camacho saltaron los servicios médicos de las Chivas. Habrá que ver si Atlas también atienda a su futbolista. Sí, de inmediato también el propio Figo López estuvo muy al pendiente de esa situación y de inmediato también permitió que ingresaran los servicios médicos de ambos equipos, ¿no? Vamos a ver, ustedes tendrán la mejor vista, sobre todo en la repetición, si hay alguna situación en la que puede entrar el protocolo de conmoción, ¿no? Hay que recordarlo que es algo con lo que se ha implementado y con lo que también se ha tenido mucho cuidado. Entonces vamos a ver hasta dónde puede llegar esto. Con el costado de la cabeza, Chely golpea a la 100 de Maldonado, pero parecía que Chely fue la que salió con la peor parte. Oye, ayer cae la Thompson. Para mí sí entra el tema del protocolo de conmoción. Ya no pudo continuar. No pasó ese protocolo de conmoción y ya no pudo continuar. Hay un corte, hay un corte en el rostro de la dorsal número 26. A ver, por favor, que nos quiten las calcetas cortadas. No, es que le pega, las dos pegan prácticamente sobre la sierra. Es que Chely va buscando el balón, pero antes de llegar el balón. Uy, turismo. Ah, no, es que sí le pega el balón, sí le pega el balón, Chely. Sí, sí, claro, y después conecta. Se encuentra a Maldonado. Ahí viene el corte, Maldonado. Fresca. Sí, sí, y Chely Torres desafortunadamente con ese duro golpe sobre el rostro que tendrá que ser atendido. Mientras tanto le cuento que MexBet mejora cualquier bono de bienvenidas sin depósito. El momio para el empate entre Guadalajara y Atlas es de más 350. Se apuesta a 500. Cobrarías 2.250. Descarga la app y conoce más en mexbet.mx. A ver, Rodrigo Camacho, ¿qué está pasando? ¿Calienta alguien en la banca de Chivas? Bueno, hay ambos movimientos, o movimiento mejor dicho en ambas bancas, ¿no? Del lado del Guadalajara está claro que el movimiento automático, por decirlo así, sería Damaris Godínez, ¿no? Ya están pidiendo también el famoso carrito de las desgracias para ayudar, auxiliar a que Chely Torres salga. Aprieta el calentamiento Damaris Godínez. Vamos a ver si termina ingresando la jugadora del Guadalajara. Y también en la banca de las rojinegras ya estaban realizando algunos movimientos también Ashley López y también Selene Cortés, en caso de que Maritza Maldonado no pudiera continuar. Pero lo dicen muy bien, se reincorporó al parecer sin complicaciones y de hecho fue amonestada la número 13 del equipo de Atlas. Lo pudimos corroborar también. Así que bueno, vamos a ver si Chely Torres puede continuar o si Damaris Godínez tiene que hacer el ingreso. ¿Por qué la tarjeta amarilla? Un choque normal, ¿no? Para mí fueron a la dividida, ¿no? O sea, a la disputa del balón. Oye, me cuentan... El tema es que condiciona a Maldonado, por supuesto. Me cuentan que hay muchas familias y hay mucha gente que fue al torneo nacional de escuelas chivas. Por eso que veías las playeras especiales. Correcto. Siempre, este es el ambiente particular que tiene la liga BBVA MX femenil. Ojo al tema de Chely Torres que está convocada a la selección mexicana con Celeste Espino que de regreso al tricolor en donde desafortunadamente tuvo una de sus dos lesiones que la alejaron un muy buen rato de la actividad en el balompié. Tepa Lomelí conecta de buena forma para Brenda Serén. Otra vez Lomelí participa en la jugada. Jaco Rodríguez es la que vigila. También participa para recuperar Valenzuela. Queda a medio camino. Serén se prepara para el disparo. Logra ejecutarlo. Sin embargo, bajaron la velocidad con un buen tapón por parte de la defensa de la chiva rayadas del Guadalajara que en 12 minutos... ¿Qué se habrá perdido? ¿Cuatro? ¿Cinco minutos? Sigue siendo atendida a Chely Torres por un costado. Así que Guadalajara lo está haciendo con 10 futbolistas. Rodrigo Camacho ya se prepara el cambio para Chivas. No va a poder continuar Chely Torres. Así es, lo dices bien, Luis Mario. Ya está lista Damaris Godínez con el número 3 ahí en el medio campo para esperar el ingreso. Ahí salió el balón. Así que bueno, ya vendrá el primer cambio del Guadalajara, ¿no? De Damaris Godínez por Chely Torres que no pudo continuar. Ahora hay que... En unos momentos déjenme corroborarles si es un cambio dentro del protocolo de conmociones que le daría sus otras cinco modificaciones al Tano Spinelli. Correcto, eso habrá que puntualizarlo, es muy importante. Mientras que Maritza Maldonado se mantiene en el rectángulo verde de este bello estadio Akron, que por cierto será mundialista en el 2026. Gritar desde el sillón también es hacerle el paro a tu equipo. Tecate, hacer el paro nos mueve. Balón que queda a la deriva en el medio campo por primera vez. Guadalajara tira al frente y vemos a Solera que sale el día de hoy de verde. Habíamos observado cuál era el uniforme de la cancervera de Atlas. Tratan de ilvanar la jugada pero corta Ferli en un balón que queda dividido en medio de la zaguera central. La tiene Paola García, García se apoya de buena manera para Tepa Lomelí. Lomelí busca un espacio, sin embargo con toda la autoridad aparece Carla Martínez. Martínez es la que recupera. Primera vez que toca la pelota Godínez a medio camino. Balón que termina perdiendo el rebaño sagrado pero que recupera con la labor de parte de Dana Sandoval. La salida de parte de Montero es con Gaby Valenzuela. Una velocista que va a enfrentar también otra futbolista que tiene mucha velocidad por esa zona. En combinación el trazo por el centro buscando a Dana Sandoval. Ferli y Miranda son las encargadas de tratar de cerrar las opciones de llegada para las Chivas. Aquí viene Atlas, Lomelí conduce. Lomelí descarga en Maprigat. Miroslava con la presión. Tiene que jugar para Zuba. La apertura con Maldonado. Es bueno el centro. Pero el remate llega pero se interpore al menos en el viaje de la pelota. Primero Carla Martínez y después las manos de Blanca Félix. A pesar del parón que hubo por el tema de la asistencia médica en particular para Chely. Porque vimos que Maldonado no tuvo complicaciones en continuar. Atlas sigue con la misma tónica. De estar llegando. Sin embargo, si no concretan, Chivas le va a bastar una, dos para poder capitalizar. Porque sabemos del poderío que puede llegar a tener. Entonces, si Atlas quiere generar realmente peligro, tiene que empezar a ser más claro. Brenda Serena aprieta la pierna. También en el medio campo aparece Litsy Serna. Acompañada de Duba García. Resuelve bien Guadalajara en zona baja. Vuelve a anticipar Litsy Serna. Presionando a Caro Jaramillo entre dos futbolistas. Serna es la que recupera. Serna se prepara. El lo de Montero apoyándose en la guardameta. Tepa Lomedí presionando a Blanca. Félix Serna peina el balón. La gana en las alturas. Berly. Guadalajara con Rubí Soto. Soto tiene que hacer una breve pausa. Le cuesta mucho trabajo a Guadalajara construir. Intenta ahora con este trazo a zona de nadie. Hay desesperación para Guadalajara en 16 minutos. Sin ser alarmistas. Pero no conectan sus futbolistas. Por supuesto. Es difícil para el Guadalajara. Y banear sus jugadas. Tomando en cuenta que hay una mayor densidad de jugadoras. En ese bloque bajo. Intentando defender y recuperar. Después cuando llega algún balón para Adana Sandoval. Que es la que queda descolgada generalmente. Pues ya no tiene alguien con quien combinar. Entonces sí ha sido un partido complicado para el Guadalajara. Ahora la pregunta es. ¿Qué tanto el Atlas va a aguantar este ritmo? De estar apretando, mordiendo zonas. Y haciéndose a presión alta. Sí, porque calor. Está bellísimo. Limpiando bien la zona. Está Rubi Soto y su distribución de esférica. Sin embargo, Ale Franco es la que cruza. Otra vez en la media cancha captura. Carla Martínez. Tiene problemas. Rebote favorable para Montero. Muy parada se encuentra Gaby Valenzuela. Anticipó otra vez la defensa atlista. Le manda dos saludos a Jorge Alberto Crucas. Somar Mirón considera que si hay tarjeta amarilla. Su argumento es válido. No hay pelota dividida. La jugadora de Atlas llega tarde. Cabecea a Chely Torres. César Barajas también le mandamos un saludo. Coines Sports. Dianita Galeana. A Juan Gerardo. A Luis Leos. A Jorge Rúa. A Sergio Soto. Que desde el día de ayer nos está viendo Alejandro Díaz. Gracias por la sintonía. Y a toda la gente, por supuesto, de la familia de la Liga BBVA MX Femenil. Así que día a día nos sigue. Porque esta sí es la casa de la Liga. Obviamente. Después de este compromiso, usted puede ir a comer. Y lo esperamos para el duelo entre Puebla y Tigres. Cuando Dana Sandoval. Palón que queda a la deriva. Buena vista. Poyi Turbide dentro del área. Le marca Franco. Poyi. Poyi con el centro. Sin embargo, no es rematador. Así que Atlas resuelve lo que decía Mónica Redondo. Si bien es cierto, Chivas no está pisando la zona de Atlas. Le basta una para generar peligro. En la portería de Solera. Pero qué bien regresó Atlas. Eran tres jugadoras contra siete. Seis de defensa más la arquera de la naranja mecánica hoy. Académica. Naranja académica. Pelota para Paola García. Sin problemas. Blanca Félix en 18 minutos. El sol es abrazador. Rodrigo Camacho nos puede decir cuál es la temperatura real de la cancha. No, bueno. Hace un clima bastante retador. Nosotros decíamos 29 grados. Pero bueno, seguramente la sensación es mayor que eso. Eso también nos lo habían dicho las propias Rubí Soto y Adrián Iturbide. Que pudimos platicar con ellas en la semana. Que durante estos últimos días de este microciclo estuvieron entrenando justamente a esta hora. En sus instalaciones para tratar de aclimatarse un poco. Y sí, decían que era una sensación terrible. El mes de marzo está iniciando la primavera. Y por supuesto, en tierra tapatía, el sol pega con fuerza. La conexión viene con Gaby Valenzuela. Valenzuela en servicio. Solera. Qué bien descuelga. Buena participación por parte de la guardameta que va a ganar en confianza en esa salida plena. Y viene con el despeje largo. Fildeado por la defensa. No rescata el balón. Damaris Godínez. El lateral para Atlas. Otra que no ha tenido balones a modo es Caro Jaramillo. Que es la que tiene esa visión. Que tiene esa buena distribución. En el entendido de que va a ser Dubba la que esté pegada con ella en esa marca. Y después Fer Limón. Ahí fue en ese intento de dos contra uno. Pero justo participó en la jugada. La única que Chivas ha tenido de peligro. ¿No? Dana para Caro. Caro Bolli. Y ya bueno vimos en qué finalizó esa acción. Pero cuando se juntan. Es lo que te puede generar. ¿No? La gente de ataque de Chivas. Brenda Serén. Otra vez por el flanco de la izquierda. Brenda. Tiene velocidad. A pesar de la diferencia en estatura. Brenda tiene la calidad para sacudirse a Martínez. Pues el servicio no es bueno. Rubí Soto le pone un poco de prudencia. Baja el ritmo Caro Jaramillo. Jaramillo pisa la pelota. Pero tiene opciones limitadas para salir. Así que Rubí Soto otra vez se convierte en la más viable. Delgado. Serén intenta estorbar la salida de la dorsal número 19. Ahora Gaby Valenzuela va a recibir 20 minutos de compromiso. Se mantiene el 0 por 0 en el estadio. Akron en el clásico tapatío a través de la señal de Fox Sports. Hay una vasta cantidad de futbolistas que portaron la cazaca de las dos instituciones. 14 en total. Son muchas. Bastantes. En activo. O sea, en este partido pues ahí está Boyi y Litsy Serrano. Celi Carce. Es verdad. Samara Alcalá. Alicia Cervantes. Boyi Turbide. Susan Bejarano. Tania Morales. Arlet Tobar. Norma Palafox. Paloma Castro. Ana Torres. Litsy Serrano. Han portado la cazaca de las dos instituciones. Que por cierto, Susan se está recuperando de una lesión. Sí está registrada con atlas. La que también está recuperando es Anila Cruz. Regresó lesionada de Copa Oro. Y apenas la operaron antier del tobillo derecho. No está buena noticia para Roberto. Dura baja. Vanón por el centro para Dana Sandoval. Que resiste el empeñón. Es mejor la distribución. En donde Gaby Valenzuela se quita. De Franco. Va por la segunda. Se interna en el área. Balón para Boyi. La doctora. Sacó la receta para marcar el gol. Y aparece la buena intervención también de Solera. Pero otra vez Chivas. Dos llegadas. Está aún más de peligro que la anterior. También Gaby Valenzuela. Por eso ha costado a la derecha. No había aparecido prácticamente la nube del Guadalajara. Se quita a par de jugadoras. Aquí lo vemos. En ese recorrido. Boyi le marca el movimiento. La ve perfecta. La diagonal retrasada es buena. Pero no conecta bien. Y turbide con el esférico. Y bueno, Solera tampoco tuvo problema en quedarse con el balón. Desde la media cancha otra vez Guadalajara con Montero. Desasolvando el sector. Compartiendo para Rubí. De primera para Dana. El balón llega hasta Caro Jaramillo. Esta sabe. El corazón de Chivas. Filtra para Dana. Buena jugada. Boyi. Boyi que no puede conectar. Se revuelve en zona baja. La defensa con Miranda. Rodrigo Camacho te quedó de frente la jugada. Te quedó atrás la pelota en la doctora del gol. Sí, me dio la impresión que se emboló un poquito Boyi. Como que se atragantó un poco con el balón. Y por eso no prosperó. No prosperó. Pero otra vez el Guadalajara. Bueno, después de esos 17 minutos aproximadamente de muy malas sensaciones. Poco a poco. A través de mucha inspiración individual sobre todo. Está encontrando opciones de gol también. Ale Franco. Fuerte Ferri en la marca. Y fue la que termina reventando el balón. Y que regresó el moño colorado. Qué emoción. Como en los buenos tiempos. Qué bien aquí la intervención por parte. De la defensa atlista. Y eso que ella defiende por el otro costado. Sí, hizo una muy buena cobertura. El movimiento que estaba teniendo Miranda y Ferri. Trazo largo. No sé si de alguna manera. Y sin faltarle al respeto a Atlas. Este tipo de intervenciones de Chivas. Genere cierta desestabilidad en el medio campo atlista. Que ha perdido balón. Y Guadalajara incrementa en la confianza. Y muestra de ellos la distribución para Rubí. Va con Dana. Esperaba el acompañamiento de parte de Boyi Turbide. Se marca la falta de acuerdo al criterio de Figo Rodolfo López. A la ausencia de Alicia Cervantes, Dana Sandoval se ha apropiado de la posición prácticamente a la ofensiva. Y lo ha hecho muy bien. Sí. Muy bien. Una Dana Sandoval que registra tres dianas en lo que va del torneo en clausura 24. Ya sabe usted. Alicia Cervantes con 10. Pero en activo. Boyi Turbide con 5. Y Caro Jaramillo con 4. Buen centro. El remate que no llega a pleno. Pero la intervención de Solera para evitar cualquier cosa. Cualquier desaguisado. Obliga el tiro de esquina por derecha para Chivas. Manotazo salvador. De Daniela Solera. Y bueno. Otra oportunidad más para el Guadalajara en balón detenido. No ha tenido tanta fortuna o efectividad Chivas en los corners. Pero bueno. Veremos qué intentan aquí. Chivas dejó jugar a Atlas. Ahora ya es turno de las rojiblancas. Y veremos precisamente quién logra abrir primero el marcador. A ver si se vuelve a equilibrar. O qué pasa en el compromiso. Que está bueno. Está bueno el partido. Sí. Tiene sus detalles importantes. Ya con una intervención buena, positiva de parte de Solera. Caro Jaramillo. Espera el movimiento de Dana Sandoval. Jalando un poco de marca. Abre los espacios. Muy bien. El balón por parte de una guardameta. Que es garantía en el juego aéreo. Espejimal cortado por parte de la defensa de Chivas. Se tarda una eternidad Martínez. ¿Por qué no soltó el balón para Blanca Félix? Y lo que provoca es que Atlas tenga el movimiento lateral a cada jugada anterior. No toca el balón Boyi Turbide. Un roce muy ligero. Pero como para despeinarse nada más poquito. Rodrigo Camacho. A ti no te va a dar permiso de pausa de rehidratación. Pero está pegando duro el calor. Justamente es lo que estaba pensando. Que ojalá también me tocara a mí y nos tomaran en cuenta. Bueno, ya no hablo solo de mí. Hay un montón de gente también aquí que está, digo, al servicio del partido. En los que perdieron esa supremacía que tenían. Y el Guadalajara determinará de dar la vuelta también a la situación. Yo creo que está siendo un buen partido. Irónicamente veíamos ahora mucho más tranquilo a Roberto Medina y Antonio Spinelli. Era el que pedía cada vez más explicaciones a su cuerpo técnico y a la banca del Guadalajara. Pero bueno, los dos técnicos también haciendo su partido a su modo. Registra en caliente.mx y recibe mil pesos de regalo. El módulo para el triunfo de Chivas sobre Atlas es de menos 167. Si apuestas dos mil, cobrarías mil seiscientos pesos. Caliente.mx, más acción, más diversión. A ver, se perdieron cuatro minutos. Otros dos aquí. Vamos a tener mínimo cinco antes de finalizar la primera parte. Se reactiva el juego con el lateral para Atlas. Pobla mucho también Guadalajara, esa zona baja con la propia Montero. Desde mi punto de vista, esto corta una salida importante. García trata de habilitar con un servicio a la llegada de Tepa Lovelí, pero será puesta en juego desde la cabaña que defiende Blanca Félix. Sí, pero es una cobertura necesaria la de Montero tomando en cuenta que Atlas está apretando salida del Guadalajara. O sea, tiene que poblarse o rehacerse en defensa con más efectivos para controlar esta parte que está intentando el Atlas, que casi le sale. O sea, sí ha metido en aprietos en Guadalajara. Oye, le mando un saludo a Rubén Haller, que juega conmigo. Ah, caray. Compartimos a veces el terreno, juego cada fin de semana. ¿Cuando eres delantero o cuando eres portero? No, no, no. En la banca yo me quedo. El tema es que me pregunta qué pasa con Licha Cervantes. Es que tú ya diriges, tienes ya un rol diferente. Más o menos. Muy bien. ¿Qué pasa con Licha Cervantes? Pues está lesionada, ¿no? Lo decíamos que iba a tardar un poquito en regresar, ya sobre el final del torneo, más pegado a liguilla. Ahí me platicaban que ya estaba comenzando la etapa de readaptación. Ah, perfecto. O sea, no quiere decir que ya va a estar en el próximo. Mejor nada, pues, pero que ya regresando a cancha. Es muy buena noticia, diría. Y aparte viene una fecha FIFA, entonces eso le va a ayudar. Eso le va a ayudar, le contribuye. También Montse Hernández anda por lo mismo, ¿eh? Esa readaptación. En el medidiano captura la naranja académica hasta que se topa con esa recuperación instantánea. Delgado que hace un buen trabajo. Van a buscar el amparo de Blanca Félix. Recibe el balón sin presión. La guardameta de Chivas la divide en el mediocampo. Captura Zuba García. También participa Tepa Lomelí. Es la que recupera cuidado. Jugada de peligro. Muy buena intención por parte de Tepa Lomelí. Le faltó quizá un poco de oficio ofensivo a Paola García. Tenerle fe a la compañera. La presión por parte de Ale Franco. A la salida que tiene Gaby Valenzuela. Hoy muy bien lo de Franco, ¿eh? Nulificando la dorsal número 9. Le queda serén. Jugada de peligro. García. García. Blanco Félix. No hay partido clásico. Partido importante. Donde la figura de la guardameta se haga gigantesca. En la salida. Y evita la primera diana de Atlas. Qué error de Carla Martínez. Qué buena presión de Brenda Serén. Que está atenta. Roba el esférico. Le cede el balón a Paola García. Pero apareció Blanca. Se engrandece una vez más su figura. La figura de la arquera del Guadalajara. Y Andas otra vez tocando la puerta. Es lo que busca el Atlas. Provocar este tipo de errores. Una Carla Martínez que se entrega. Que ante la presión comete el error. Y mucha velocidad de Serén. Segundo tiro de esquina. Ahora jugado con el pizarrón por parte de Atlas. ¡Duba! Blanca Félix. Lleva ya dos Carla Martínez. Dos situaciones de desconcentración. Rodrigo Camacho. Que está en la cancha del Estadio Acron. Querido Rob. Las bancas han de ver reaccionado de una forma extraña. Sí, sobre todo Roberto Medina. Primero hizo una especie de rabieta. Porque no terminaron por concretar lo que parecía el 1 a 0. Pero después también le sirve para aplaudir a sus dirigidas. Y por ahí me daba la impresión de darme cuenta que les decía. Cada vez está más cerca. Estamos cerca. Estamos cerca. Les decía también a las jugadoras de la banca. Entonces, bueno. Por supuesto que mayor preocupación del lado del Tano Spinelli. Acá el cabezazo de parte de García. Y otra vez la guardaveta del rebaño que maneja muy bien. Ese recorrido para impedir la primera Diana. Gaby Valenzuela. Recupera a Duba García. Va a buscar a su tocaya de apellido, Paola. Quedó largo el servicio. Yaco Rodríguez. Descargan esta que es Godínez. Ahora Rubí Soto. Recordemos que las chivas rayadas del Guadalajara vienen de perder. Por la mínima frente a Tigres. Era un partido, desde mi punto de vista, de una exhibición defensiva por parte de las dos instituciones. Por la mínima ganó la plantilla de Mila Martínez. Rubí Soto. Con problemas para salir García. Comparte Máprigat. Acompaña en la jugada. Pero es Maritza Maldonado la que prefiere con Serén. De Palomeli retrasa. Duba. García pisa el balón. Tiene a Litz y Cerda. A tratar de cerrar el carril. Aparecía Delgado. Rebote favorecedor para Maldonado. Maldonado ya no puede con la segunda futbolista en defensa que es Godínez. Tiene que salir de esa zona Guadalajara. Está siendo apretado por parte de la academia. Naranja el día de hoy. Tiene a nueve jugadoras en Guadalajara metidas en campo propio. Dana Sandoval como siempre se queda descolgada para intentar algún contragolpe, comandarlo. Pero al final de cuentas un Guadalajara que sigue metido en ese problema. Sigue apretando la salida del conjunto regineo. Algunos problemas para salir de esa zona. Así que se multiplica el esfuerzo por parte de Guadalajara para recuperar desde la media cancha. El trazo espulcro de primera intención. Se amplían las opciones para Bolli Turbide. A la marca Miranda viene Bolli. Pisa el área. Bolli con un par de bicicletas. Bolli con el balón retrasado. Caro Jaramillo. Por arriba le pegó con la de palo. Zurda natural. Tiene una zurda muy educada. Pero la pierna derecha no es su fuerte. Y se envía el balón fuera del rectángulo verde. Pero Guadalajara, a diferencia de Atlas, que encima cuando pisa el área genera peligro. Rodrigo Camacho. Eso debe tener satisfecha a la afición en el Acron. De acuerdo. Roberto Medina, por ahí, bueno, le daba una indicación a una de las jugadoras. No me terminé por percatar a quién era como para una posible modificación. Me daba la impresión. La afición, normalmente lo hemos comentado en otro tipo de partidos, Luis Barrio Copalleras. Es mucha la incertidumbre y mucha esa tensión que acumula hasta que normalmente cae el primer gol. Ha estado cerca el Guadalajara, pero sí se percibe también esa tensión que ya veíamos, por ejemplo, en el Clásico Nacional. Seguramente, a medida que llegue o no un tanto del Guadalajara, cambie también el ambiente aquí en el Estadio Acron. Ataca Rubí Soto, lleva el balón en diagonal. Descarga para Caro Jaramillo. Jaramillo, el centro, el segundo palo. Cruza otra vez a Lefranco. Con un extraordinario partido de la dorsal número 5, Brenda Serén. Aplica la velocidad. Y también le aplicaron el empellón y resiste para recuperar con Atlas. Mala pelota, le faltaron piernas, había hecho un gran esfuerzo la futbolista salvadoreña, que por cierto en la Copa Oro W marcó un par de dianas, ¿no? Golazo. No saben meter goles feos, Brenda Serén. Desde que acá dijimos, algo está fallando con Brenda. En el clasificatorio metió los tres goles contra Guatemala. Y por eso avanzaron a la fase de grupos. Dos de estos tres goles fantásticos. Se descompone Guadalajara en zona baja. Tepa Lomelí recibe de García. Sigue Tepa Lomelí. Lomelí con el centro retrasado. Intercepta Montero. Ahora también Atlas, cuando pisa en el área, genera sensación de peligro en la puerta de Blanca Félix. Partido en 35 minutos. Disputado con mucho corazón. Pero ausente de jugadas reales de peligro, salvo la intervención magistral de Blanca Félix. Y digamos que Solera también ya participa con ese manotazo, ¿no? 1-1 entre las dos guardametas. Buena salida de Godínez. Dana dejando el balón para Caro Jaramillo. Jaramillo busca una receptora. Gaby Valenzuela completamente sola por el flanco derecho. Lapide, Bolli y Turbide. Hay tres futbolistas dentro del área. Cuelga el balón a esa zona. Sin embargo, reacciona muy bien Ferli a la marca de Dana Sandoval. Errora en salida por parte de Atlas. Otra vez el servicio interceptado. Por Maritza Maldonado. Se está desfondando la defensa atlista, ¿no? Cuando tiene que hacer labor de sacrificio. Damaris Godínez en un ataque de habilidad. Queda a la deriva y recupera Atlas. Hola, García. Ante la presión de Jaco Rodríguez. Puntea muy bien Jaco. Montero está contribuyendo ya en cuestión de sacrificio total. Claro, claro, claro. Se va a hablar fuerte en el vestidor, ¿eh? Para las dos instituciones. Porque han generado, pero no han descifrado, el cerrojo de ambas escuadras en el rectángulo verde. La cuestión es que cuando ha tenido ataques Chivas, probablemente ha sido más peligroso, ¿no? O ha sido más clarito. Genera más sensación. Exactamente, y el Atlas no tanto, o sea, creo que ha tenido fortuna en el robo de balón, en poner en predicamentos a la defensa de Chivas, pero más allá de eso, le ha faltado esa claridad al momento de definir. Si Chivas no suma de tres puntos, no es que vaya a bajar de la quinta posición, pero el tema es que los primeros cuatro se le empiezan a alejar a por lo menos dos partidos de distancia cuando quedan cuatro. Pachuca tiene un partido pendiente. O sea, Pachuca está llamado a ser sublíder, ¿no? Pachuca, rayadas, tigres. Pachuca va a enfrentar a Guadalajara en la fecha 15. Atención a ese partido. Qué buena distribución para Gaby Valenzuela. ¡Valenzuela! Pachuca cruzó mucho su disparo. O no sé si quiso sentirlo. El tema es que salió por línea de fondo. Y esto mantiene el cero por cero en el resultado Rodrigo Camacho ante un sol que cae con plenitud en la cancha del acro. En esa jugada me parece que es un gran, gran pase de Jaco Rodríguez para romper una o hasta dos líneas casi de presión por parte de Atlas, ¿no? Y después un buen giro de Dani Delgado, que es la que termina por comandar esa jugada ofensiva del Guadalajara. Se lleva las manos a la cabeza Antonio Spinelli, no necesariamente para taparse del sol, pero la veía muy cerca también el entrenador del Guadalajara, esta jugada para sus dirigidas. Se escribe Mirón Telles y señala algo que me llama la atención y creo que comparto a medias. El horario puede ser muy cansado para las futbolistas en el terreno de juego. Y Caro Caramillo conecta para Valenzuela y Valenzuela eleva el balón. ¡Cerca! Y esto lo comparto porque también el aspecto físico puede pegar en la última decisión de las futbolistas que están en el campo de batalla. Pero no se nota, ¿eh? Lo están dejando todo, no han bajado la intensidad. Quizás nos pudiera llegar a preocupar el segundo tiempo. Sí, que ya se desfonde, ¿no? En especial Atlas, por los recorridos que está haciendo, por las presiones que está generando. Una especie de mayor desgaste, ¿no? Sí, exacto. Ahora sí lo intentó al segundo palo Gaby Valenzuela. Montero en el mediviano. Caro Caramillo juega rápido para Rubí Soto. No le respetan la salida a Godínez. Y Montero queda corta en su intento por conectar con la dorsal número 3. Así que Máprigat recupera para Atlas en jugada individual. Atención, Lichiserna se duerme. Le robaron el balón, queda dividido, va con la barrida. Guadalajara ahora viene con el ataque. Caro Caramillo se desprende de buena manera. Sandoval no está en posición adelantada. Sandoval se le quedó la pelota atrás. Aún así genera presión la defensa de Atlas. Se lleva Miranda. Miranda se repone. Todavía Dana Sandoval. Dana Sandoval no puede con Miranda. Bien lo de la 2. Recompuso. Le ganó por experiencia. Y se le complicó también a Dana Sandoval. Al final de cuentas las que estaban en ataque era Dana. Y la opción de Caro eran 2 contra 4. Se está agrupando bien el equipo de las rogineras. Es dinámico el juego. Más allá del 0 por 0 tenemos dinamismo. De lado a lado. Para que no me regañe Tolina Chavira. Que por supuesto nos está acompañando. Retrasan para Solera. No tiene presión por parte de las rojiblancas. La cuelga al otro lado. Endividida. La gana Martínez. Qué buen trabajo de Ale Franco. Fantástico. Defensivamente ha sido muy pulcro para impedir las llegadas de Gaby Valenzuela. Bueno, Mexbet mejora cualquier mono de bienvenida. Sin depósito el momio para el empate entre Guadalajara y Atlas es de más 240. Si apuestas 500 cobrarías 1.700 descarga la app y conoce más en Mexbet.mx. Es que la magia era el muño. Oye, no. Ya habla de un descanso obligatorio Ale Franco. Fue expulsada en la jornada 11 contra el Atlético de San Luis por doble tarjeta amarilla. Entonces, bueno, no estuvo la fecha pasada. Digamos que la descansó. Pues bien inspirada. Y viene recargada. Atlas junto con Querétaro es el equipo con más tarjetas rojas. Tres. Son las tres futbolistas en el registro de tarjetas rojas esta temporada para la Academia de Roberto Medina. Reitero, creo que vamos a tener una buena cantidad de minutos en esta primera parte por lo que sucedió en la lesión de Chely Torres. Pues, además de la pausa de rehidratación, en un momento más nuestro compañero en cancha nos estará diciendo. ¡Qué buena pelota filtrada! ¡Sale Solera! ¡Muy bien lo de Solera! Intentaba sorprender el rebaño sagrado con un disparo elevado, pero agarra medio camino la salida de la guardameta. En el rebote, Guadalajara intenta recuperar a la Academia. Ahora García se apoya del medio campo. Ahora García completamente aislada en el sector ofensivo. Llega Montero, mete el cuerpo y negocia el lateral. Acá vamos a ver la jugada en la que se escurre el balón. ¡Qué buena chica! Rubí quiso elevarla, mira. ¡No salió! Pero el achique es muy preciso por parte de la guardameta. No se queda anclada. Y evita la llegada del primero tanto. Yo creo, Rodrigo Camacho, que nos vamos con un par de rosquillas al medio tiempo. Sí, estoy de acuerdo. Yo también, por ahí, si me hubieras dicho hace 10 minutos, te decía que alguno de los equipos iba a marcar. Pero yo creo también que vamos a terminar 0 a 0 estos primeros 45 minutos. En cuanto tenga por ahí el agregado, se los comparto. Yo creo que nos va a un tercero, Mónica Rodríguez. ¡Híjole, no lo sé! ¡Ah, está cagada la cara! ¡Caro Jaramillo! ¡Rubi la pide! ¡Jaramillo! ¡Jaramillo pisa! ¡Ah, el silbante dice que no hay absolutamente nada! Déjame decirlo, Natalia. La avaricia rompe el saco. Tenía para compartir las monedas. Estaba muy cerca a Rubi Soto, ¿no? Se la pedía. Y hubo ese tiempo para que le llegaran de a tres y ya le complican el pase a Caro Jaramillo. Intenta vender una falta, pero hay que ver si la concedo. A ver. ¡Uy! No. Lalo Sainz, regálame otra toma porque esta no me ayuda. ¿De verdad no hay toque? Vamos a tener que revisarla. Y Abby Valenzuela. Se desprende de Ale Franco. Queda otra vez en la frontal para Dana Sandoval. Ahora sí con Rubi. ¡Ahora sí, Rubi! ¡Recibe en el área! ¡No le pega! Intenta centrar. ¡Qué dura entrada para recuperar! No entraba como falta, sino en la disputa leal. La tiene Bolli. Le queda Valenzuela, Valenzuela, Valenzuela. La barrida. Contra rebate. ¡Fuera! Fantástica la actuación de la defensa, Rodrigo Camacho. ¿Cuánto tenemos de propina? ¡Oh, increíble, increíble lo que le está costando al equipo del Guadalajara terminar de concretar. Yo volteo con Jimena Márquez y ni siquiera también tenía por ahí la pizarra para indicar agregado. Me parece un poco extraño, pero bueno, ahora se los comunico. La producción nos dice que cuatro minutos. Oye, qué buena barrida al final de Valeria Miranda, ¿eh? Fantástica para cerrar el disparo de parte de la chiva rayada de Guadalajara. Rubi con el centro. De lado a lado. No hay una buena conexión por arriba. Será saque de meta. En un partido dinámico, entretenido. Clásico tapativo a través de la pantalla de Fox Sports. Pero, ¿cómo cuatro? Si no se tardó nada más con Shelly, imagínate. Está bueno el juego. Pero esa pausa estuvo larguita, ¿eh? Sí, esa más la hidratación de entrada. Exacto, exacto. Yo le calculaba unos seis, pero bueno, el juego está interesante. Qué buena fortaleza física de Rubi Soto contra Maritza Maldonado para quitarle el esférico, poder mandar el servicio. Y ya después, ¿cómo se revuelve Valeria Miranda para tapar el disparo de Gallo Valenzuela? Yo creo que se antoja para que Rubi Soto apriete más a Maritza Maldonado, que no es una jugadora de condiciones defensivas, ¿no? La improvisan en esa zona, pero yo creo que tendría que apretarle un poco más, ¿no? Con ese buen mano a mano que tiene. Ha habido dos cortes fantásticos en zona baja. Ale Franco, en una jugada donde pudo haber ejecutado el disparo Boyi Turbide, y esta de parte de Miranda, ¿no? Chile, y más la que tuvo Solera, ¿no? O sea, defensivamente Atlas está... Ahora, del otro lado, Atlas tuvo la más clara a la salida de Blanca Félix en una gran intervención, y este partido todavía tiene de menos minuto y medio. Brenda Serén en cara a Martínez. Brenda Serén con el recorte. A por dentro. Conté Palomirí. Ahora García. García encuentra un hueco. El disparo de Litsi. Se va desviado. Hay que subrayar que Atlas ha intentado, pero quizá la mirilla no la tiene bien puesta en el arma. La puntería. Sí, pero, a ver, lo que decía de Rubí Soto, creo que lo está ejecutando bien, por ejemplo, Brenda Serén, ¿no? Que, por ejemplo, ya provocó error de Carla Martínez, que le está ganando los duelos a Gabi Valenzuela. O sea, es por ahí, el Atlas está atacando mucho por la banda de Brenda Serén, que después intenta terminar jugada o ceder para Paola Olomeli. Caro Jarabillo filtrando la pelota. Delgado pierde en la lucha con Edua García. Queda todavía en el círculo central. Retrasan. Montero ni siquiera ha cruzado la media cancha. Montero mucho más enfocada en defender. En un partido de alta tensión. Porque Rodrigo Camacho se vive con intensidad también los dos técnicos, ¿eh? No pararon en toda la primera parte. Sí, tanto Roberto Medina por ahí lo que podemos ver es, intentaba durante la primera mitad tener más comunicación con las jugadoras que estaban en la banca. Ahora que ya están todas realizando movimientos de precalentamiento, el diálogo es con el resto de su cuerpo técnico, sobre todo. Finaliza en este momento la primera parte 0x0 en un partido de llegadas. Y la dejo ahí botando, ¿eh? Quiero volver a revisar la jugada de Caro Jarabillo porque no sé si haya contacto que desestabiliza la dorsal número 8 a través de la pantalla de Fox Sports Chivas y Atlas 0x0. Jornada 13 del Clausura 24. Ha sido este clásico tapatío, tenemos 45 minutos todavía por delante. Mónica Redondo, Natalia León, Rodrigo Camacho y este quien les habla, Luis Mario Sobreda. Disfrutar de lo que resta de este compromiso de la jornada número 13. Sin dejar de lado la invitación a que nos acompañes a las 5 de la tarde con el duelo entre Puebla y Tigres en el Estadio Cuauhtémoc. Rodrigo Camacho, me parece que no hay modificaciones para el segundo tiempo. No, por lo que alcanzo a ver, las mismas jugadoras que terminan la primera mitad arrancan el segundo tiempo. Seguramente ya conforme avance el partido ya veremos más modificaciones. Qué buen taquito por parte de Caro Jarabillo. Y qué buena intercepción de parte de Ale Franco. Aún así penetra Chivas por derecha la llegada de Rubí con el centro. No, estoy viendo a Gaby Valenzuela acompañando a Poyi y Dana Sandoval jugará por uno de los costados. Porque Dana sabe jugar como mediocampista por las fracas. Sí, por supuesto, es que hay movimientos, se intercalan mucho Caro Jarabillo y Dana, ¿no? Ahora lo comentamos, pero Caro está generando movimientos muy interesantes. Se viene el primer tiro de esquina por la punta de la derecha para las Chivas Rayadas del Guadalajara en el complemento. Es el tercero en el compromiso para las rojiblancas. Balón abierto, falta de diálogo entre compañeras, termina siendo propiedad absoluta de Solera. ¡Solera! Que ya tuvo una intervención, querían que lo gritara. Porque dicen que grita mucho la de Blanca Félix, pero la de Solera fue una también buena tajada al servicio venenoso de Caro Jarabillo. Muy venenoso. Buena combinación para las atlistas, mejor en la cobertura defensiva, aparece Jaco Rodríguez. Opinión de Jaco Rodríguez. Creo que de lo que nos mostró en aquel clásico frente a las Águilas del América en las semifinales, hoy ha incrementado ese nivel futbolístico. Claro, yo creo que la palabra clave es continuidad, ¿no? Ha ido elevando su nivel, su ritmo de juego, está mostrando una mejor versión, ¿no? Porque venía regresando de una lesión sobre el final del torneo pasado y pues claro, no salieron las cosas en el Clásico Nacional, pero creo que el ritmo que ha venido teniendo es interesante. Aunque no me dejes mentir, pero una de las fortalezas de Chivas en defensa es Carla Martínez. Sí, traigo numeritos de ella. Después de esta jugada porque viene Dana Sandoval, Sandoval con el tiro, Solera, sin ningún problema. Es la que más gana balones en área propia para su equipo, 21. Digo, amén del detalle que tuvo con Brenda Serén en este partido, ha sido muy solvente y eso la ha llevado a llamar la atención de Pedro López en la selección mayor. Montero vigila la pelota, queda medio camino, así que Damaris Godínez. Godínez resuelve de buena manera, pegada en la franja de Cal y después se equivoca para considerar el movimiento lateral. Mucha gente a través de las redes sociales a la cual le agradecemos su presencia a través de la pantalla de Fox Sports, cuestiona el tema de Cherry Torres. Balón retrasado, queda medio camino en la salida de Blanca Félix y la intervención también de Tepa Lomelí, que nunca se rinde por pelear. Esa pelota que quedó a la deriva en una falta de comunicación entre guardameta y defensa. Y ahí se le estaba escapando, ¿no? Tepa Lomelí a la defensa, que aprovecha muy bien el espacio, se le escapa también a Rubí Soto, que estaba en esa colaboración defensiva y casi corre contra el túnel. Ya no sé qué concluyó, si saque de meta. Al final fue saque de meta y tiene problemas otra vez para salir de esa zona. Dos preguntas para nuestro compañero Rodrigo Camacho. Yo sé que es prematuro, pero estatus de Cherry Torres y comenzó el segundo tiempo de la misma manera que el primero. Sí, bueno, lo de Cherry Torres, incluso parece que todo fue bastante bien porque, de hecho, obviamente cuando sale va directamente al vestidor para asistirla bien ahí, ¿no? Los puntos de sutura y tal. Estuvo de regreso en la banca, la vimos ahí durante el entretiempo. Estaba de regreso en la banca, sentada, muy tranquila, hidratándose. Así que en ese sentido parece ser que no pasó a mayores, pero por supuesto que ese corte sí la obligó a abandonar el partido. Otra vez Brenda Serena ataca por el carril de la izquierda. La marca parece Martínez. La jugadora de mayor cantidad de recuperación de pelota en propio territorio para las rojiblancas. Se apoya con Franco, presiona inmediatamente Rubi Soto. El balón para Brenda Serena queda dividido. Buena lectura que tiene Jaco Rodríguez. Ahora sale desplazándose de la presión. Comparte para Caro Jaramillo. Y Jaramillo analiza las opciones. Jaramillo le pegó de pierna derecha y otorga una muy buena pelota para Montero. Y esta le da circulación hasta Adana Sandoval. Sandoval enfrenta a Maritza Maldonado. Aquí viene Sandoval. Sandoval no puede con la segunda. Una buena marca por parte de la defensa de Atlas Ferli. En la que termina recuperando el balón para la Academia Naranja. Falta pelota para Atlas. Rodrigo Camacho se pinta de amarillo en la defensa de Chivas. Y también lo dices bien Luis Mario, tarjeta amarilla para Carla Martínez. La primera amonestada por parte del Guadalajara. Que creo, solo una opinión, no ha tenido claramente su mejor partido con el Guadalajara. No, yo le había dicho Moni. Y otra vez ya ha tenido un par de acciones en las que no termina por resolver de la mejor manera. Balón de Edua García al área. Peligroso, blanca Félix y la salida queda medio camino. Paola García. Lateral para Atlas. Mexbet. Mejoramos cualquier bono de bienvenida. Sin depósito el momio para el empate entre Guadalajara y Atlas es de más 200. Compuestas 500, cobrarías 1500. Descarga la app y conocen más en mexbet.mx. Pisa el balón Tepa Lomelí. Intercepta Carla. A ver, no me dejarán mentir. Es la calca de la primera parte con Atlas encima de Chivas en los primeros minutos. Y Atlas está encontrando con que la parte débil defensiva de las Chivas es justo el costado que defiende Gabi y Carla Martínez. Y es por ello que llega con Seren, Ale Franco y también con Tepa Lomelí intentando hacer un 3 contra 2. Y están poniendo predicamentos a Martínez. Chivas comunicó el cambio de Cheli como una acción para minimizar riesgos después del fuerte choque de cabezas. Que si pasa o no a Mayores lo sabremos pronto, ¿no? Porque Cheli y Ceres Espino son las convocadas del Guadalajara que tienen que reportar de inmediato. Porque del 1 al 10 de abril es la concentración para hacer ese Mextur W. Donde México va a jugar contra Colombia y contra Australia el 6 y el 9 de este mes. Otra vez recupera Atlas el balón por el flanco izquierdo para García lateral de Atlas. Juega rápido el equipo visitante. La Chivas rayadas intentan alejar con Rubí Soto. Vaya y turbide algunos problemas el rebote para Montero. Ahora Montero le va a dar giro a esa pelota con Dana Sandoval en un duelo que va a sostener. Bastante interesante frente a Maritza Maldonado. Busca el apoyo. Gritar desde el sillón también es hacerle el paro a tu equipo. Tecate, hacer el paro nos mueve. Se juega para Blanca Félix y Jaco Rodríguez. Presión alta de Atlas. Recupera en una zona alta. Incrementa la temperatura. Cuando son exactamente la 1 con 18 minutos. Hora del centro de la República Mexicana. También hora en Guadalajara. Hora en Zapopan, Jalisco. Ahí vemos a nuestro compañero, Rodrigo Camacho. Está pegando con fuerza el sol todavía, querido Rojo. Se le permite, ¿no? Bastante, bastante. Se le permite despojarse del blazer. Se va elegante. El tema también. Vamos a revisarlo porque el aspecto físico puede ser importante para la disputa de la pelota y sobre todo las decisiones. Se va a jugar desde la meta de Blanca Félix. Cuando revisaba la banca, veía que no estaba Camila Vásquez. Y pregunté, dije, ¿dónde está Camila? ¿Por qué Camila no está? Y me platicaban que presenta un cuadro de Lumbar. No me digas. Sí. Qué mala noticia. Está en la banca, Jaren Estrella, Janes Couto. De cambio. ¿Y qué va a suceder? Después de mucho tiempo, Rodrigo Camacho nos dice quién ingresa a la cancha. Primera modificación por parte del Guadalajara. Abandonó con el número 9, Gabriela Valenzuela. Y quien ingresa es Viridiana Salazar. Primer partido de regreso en este estadio después de varias jornadas que se perdió por lesión. Ya había regresado contra Tigres. Estuvo poco más de 20 minutos. Pero bueno, ahora tendrá casi 40 minutos seguramente. Viridiana Salazar que ya se estrenó con la chiva rayada desde el Guadalajara. Un gol en el clausura 24. Se le estrenó en la jornada 6 en Querétaro, en la Alameda. El Olímpico Alameda regresó en la 12, algunos minutos. Y bueno, acá va a sumar por lo menos una media hora, ¿no? Ya lo decía Rodrigo Camacho tuvo minutos en el estadio universitario. El duelo que pierde frente a Tigres en rebaño sagrado cuando Brenda Serén descarga para García. García busca el acompañamiento por el flanco derecho con Mabrigat. Trata de cerrar el carril Godínez. Todavía Mabrigat bailando con el balón, pero no tiene opciones. Godínez con toda la experiencia, el oficio toca la pelota por última ocasión. Será tiro de esquina para Atlas. Regístrate en Caliente.mx y recibe mil pesos de regalo. El móvil para el triunfo de Chivas sobre Atlas es de menos 134. Si apuestas dos mil, cobrarías mil setecientos cincuenta pesos. Caliente.mx, más acción, más diversión. Se agrega la fuerza aérea del equipo atlista. En este tiro de esquina lo sabe Blanca Félix. Que por cierto ha jugado en 17 de 20 duelos en clásicos tapatíos estableciendo una norma importante de una futbolista que ya es icónica con el rebaño sagrado. El servicio Blanca Félix se queda con el balón. Sin ningún problema. Debutó en 15 de septiembre del 2017 en duelo directo frente a Atlas. Y ha estado ausente en dos partidos. ¿Qué es lo que pasa? Rodrigo Camacho, el Tano Spinelli pide tarjeta amarilla y concede el árbitro. Amonestación para la número nueve del equipo de Atlas Febril. Es fácil para Paola García porque, bueno, Figo Rodolfo López considera que retrasaron la participación de Blanca Félix cuando intentaba ese despeje. Así que, bueno, tarjeta de amonestación para la número nueve de las visitantes. El atrón picó, ¿no? Hubo contacto y un tropezón de Paola sobre Blanca. Otra vez elevando el balón, Rubí Soto trataba de ampliar las opciones. Gua, la cara en el medio campo. Pierde Brenda Serén. La vaca. Damaris Godínez. Buen balón, ¿eh? Porque tiene velocidad. Danas Sandoval y mantiene en juego y vuelve a enfrentar. Duelo de números 13. Centro que se termina envenenando. Por la intervención defensiva. No ha tocado balón Viridiana Salazar. No, y hay que ver cuál será su posición, ¿no? Ahora mismo lo vemos en carriles centrales, pero puede tomar la banda derecha. Y si toma la banda derecha, tiene que entender que va a respaldar a Carla Martínez, ¿no? En las labores defensivas, por lo que genera Brenda Serén por ese costado. Ganando en las alturas, el balón queda medio camino. Se sigue manifestando una molestia por parte de Guadalajara. El árbitro no marca absolutamente nada. Aquí viene Viridiana Salazar. Virigol descarga para la doctora del gol. Que viene con el ensayo, el primer palo. No sé si en el intento de estorbar el disparo hay un ligero golpe en la defensa de Atlas. Valeria Miranda, ¿no? Buena cobertura. Estorbado, ¿no? O sea, tratando de incomodar el disparo. Tarda bastante. Le incomodó el ángulo. La máxima anotadora en duelos entre Chivas y Atlas es Alicia Cervantes. Seis. Luego le sigue Bolli Turbide. ¿Y se acuerdan de Brenda Viramontes? Claro. Con tres anotaciones. Que una de dos. O está en el estadio o está acompañando. Qué buena pelota otra vez buscando a Viridiana Salazar. El centro es bueno. La cobertura de parte de Alejandra Franco. Fantástica. Quirúrgica en esta ocasión. Le ganó a la doctora. Sí. En una jugada de cirugía plena en defensa. Y ahora la respuesta de Atlas en un partido. Perdón, Chavira. Box to box. En donde aparece Brenda Serén. Serén con el recorte. Serén se lleva a las dos. Serén le va a pegar al arco. Faltó fuerza en colocación. Blanca Félix sin ningún problema. Baja la cortina. En forma de tener sufriendo a Carla Martínez de parte de Brenda Serén. La bicha lo está haciendo muy bien por esa banda izquierda. ¿Qué tal los recortes, la mague, no? Es una jugadora esa Brenda Serén. ¿Desde que alguien la reventó? Sauret dice que le metió presión. Que la motivó. Y eso le hizo explotar sus cualidades. Mano de parte de Ferly. En una zona donde Guadalajara. Qué buen balón detenido. Genera mucho peligro. Mucho peligro. Un buen balón de Caro Jaramillo. Una desestabilidad en la defensa. Una equivocación de Solera. Y esto sube al resultado. Buen balón. El rebate. Solera. Sin ningún problema. Captura el balón en las alturas. Y ahora viene con el despeje largo. Tan largo que Guadalajara va a tener tranquilidad. Agilidad. Bueno. Kittel le va a tener. Se precipitó otra vez Martínez. Aunque resuelve de buena manera para Blanca Félix. Y se mantiene en juego porque Franco. Conectó en la media cancha Franco. No hay posición adelantada de Tepa Lomini. Tepa entre dos. Va por el centro para Paola García. Se incorpora Duba. Andrea García. Estrella el balón. Y viene Dana Sandoval. Se quita a Maritza Maldonado. Sandoval va a enfrentar a Duba García. Que con toda la experiencia metió el cuerpo. Le zafó el balón. Cruza el medio campo Ferli. Parate Palomini. Buena anticipación de Jaco Rodríguez. Jaco Rodríguez va con todo a la disputa de la esférica. Resuelve también de buena manera Atlas. Una vez más por derecha. Ferli está indicando con las manos por dónde salir. Se le quedó el balón a Maritza Maldonado. Resuelve Guadalajara. Intercepta Atlas. Partido de mucha intensidad. Rodrigo Camacho. Debe haber ya más cambios. No sé si Atlas esté planeando alguno. Por el momento en la banca del equipo de las rojinegras del Atlas. Sí hay movimiento desde prácticamente el segundo minuto de este... Complemento. Estaban ya a disposición de Roberto Medina. Había movimiento también en la banca de Chivas. Pero ahora ya lo pararon. García. Dentro del área. Blanca Félix. Con la intervención. Recostando a la izquierda. A un ensayo bastante débil de la dorcel. Número 9. Pero sigue el Atlas punzante, ¿no? Apretando bastante salida. Ahí estaba precisamente encontrando el espacio. García. Espacio que encuentra entre Dani Delgado y Carla Martínez. Ahora con la salida de Gaby Valenzuela son Dana Sandoval y Rubí Soto las que ocupan los costados. Y es Viri Salazar la que está por el centro con Boyi Turbida. Roba la pelota. Guadalajara se queja amargamente de una falta. Atlas. Viri Salazar extiende por derecha la llegada de parte de Delgado. Aquejan ya algunas futbolistas de las dos instituciones. Cansancio. Se ven la forma en la que corren en el rectángulo verde. El lateral va largo. Otra vez para conectar con Boyi Turbide. Se cruza de buena manera la capitana Ferli. Platicábamos antes de entrar al aire que Rubí Soto mencionaba el tema del horario, ¿no? Justo en la entrevista que le hacía a Rodrigo Camacho, Rubí decía que no nos favorece, o sea, ninguno de los dos equipos del horario, ¿no? Tremendo calorón que hace desde hace un ratito en La Perla. O sea, hace por lo menos un mes calorón en Guadalajara. Rico. Sabroso. Y yo no veo ninguna nubecita pasando por ahí. No, no la veo. Atlas con García. Sola García. ¡García! Figo Rodolfo López. Dice que no hay nada. Rodrigo Camacho. Quedan tendidas las futbolistas de ambas instituciones. Bueno, por supuesto que del lado de la banca de Atlas pedían un penal. Roberto Medina se acerca con Jimena Márquez a darle a entender su molestia. Pero a mí me pareció una jugada futbolera. Y sí, al final de cuentas terminan ahí Paola García también parece que con la peor parte. También me da la impresión que es Carla Martínez, la jugadora de Chivas que está atendida en el terreno del juego. Y ya están también ambas asistencias. Bueno, Dabaris y ambas asistencias ya están ahí haciendo lo suyo con las jugadoras. Termina tropezando Dabaris, ¿no? Con esa caída de Paola García. Pero no hay un contacto. Como en la carrera normal, ¿no? Exacto, no hay una disputa. Creo yo, Carla, ligeramente. Carla se pasa, ni siquiera tiene una contacta. Digamos que fue una especie de chusa, ¿no? Sí, claro. Porque Paola se termina llevando a Dabaris. Pero en esa carrera leal que empezaba, o sea, que de izquierda a derecha empezaba Carla Martínez. Pero mirá, señalaron pulgar arriba que está bien la jugadora de Atlas. Yo les digo que Mexbet mejora cualquier bono de bienvenida sin depósito. El momio para la victoria de Guadalajara sobre Atlas es de más 111. Más 110. Pero si apuestas 500, cobrarías 1,050. Descárgala y conoce más en Mexbet.mx. Más 110. No sé por qué vi un número extra. Te iba a decir qué significaba. Oye, me llama mucho la atención otra vez cómo se está levantando Dabaris. Le está costando mucho a la jugadora del Guadalajara. Ahí está con ligeros regeando, ¿no? Cuando viene Ivón González a la cancha. A ver, Rodrigo Camacho, ¿por quién va a hacer la modificación del rebaño sagrado? Vamos a ver, porque normalmente Ivón González, de repente, con el Tano Spinelli, es una jugadora que entraba para darle un poco de respiro a Caro Jaramillo, un poco de respiro a alguna de las jugadoras de medio campo. Pero bueno, ahora faltando casi media hora para que termine el compromiso, sí resulta interesante que vaya a ingresar la canterana del Guadalajara. Ahora ya en unos minutos podemos confirmar quién sale. Yo veo piernas pesadas en Delgado. Yo. Mucho desgaste, te refieres, ¿no? Muchísimo desgaste. Es que tengo que cargar con el peso del medio campo. Exactamente. Por esa cobertura que se le ha pasado haciendo Kaz Montero respaldando a centrales. Claro, Jaramillo pisa en el círculo central, prefiere para Carla Martínez. Ahí está precisamente la mencionada Montero. Blanca Félix. Cuelga el balón del otro lado. Están jugando las dos instituciones con 10 futbolistas en el rectángulo. Leeds y Cerna en la buena distribución por derecha para Maprigat. En el centro Tepa Lomelí. Del otro lado Brenda Serén. Recibe la salvadoreña. En cara. Aquí Brenda. Ah, el primer palo. Blanca Félix en dos tiempos evita el tiro de esquina. Eso es lo que tiene Brenda Serén, ¿eh? Claro. Oigan, el minuto a minuto de la liga, por lo general, es la cosa más actualizada de la historia. Ahí reportan que sí fue el cambio de Chelly por protocolo de conmoción. Eso en automático le estaría dando un cambio extra. Pero también a Atlas. Un cambio extra a Atlas también. Ok. Entonces, si Rodrigo Camacho tiene cerca y alguien de la gente de Atlas, que le pregunte, ¿no? Para que no lo recorrobore. Y ver si tiene la posibilidad de hacer seis modificaciones, ¿no? En el cómputo total final de esta contienda. Te Palomeli enfrentando a Montero. Juega rápido. Le queda a Lidzi de larga distancia. Extraña forma de meter las manos por parte de Blanca Félix, pero baja la potencia del balón. Bueno, yo juego a que Dani Delgado, por esas piernas cansadas, va a abandonar el terreno. Juego yo. Natalia León dice que Alicia Cervantes. A ver, no. No está. Vicky Acevedo, candidata... Ah, perdón. O sea, la pregunta es... ¿Quién se va? Claro. ¿Quién se va? En lugar de Ivonne. Claro. O sea, para darle paso a Ivonne. La posición. Buena pelota de Bidi Diana Salazar para Dana Sandoval. Figura de la selección mexicana con límite de edad, sub-17. Muy bien. En defensa, Miranda concede tiro de esquina para Chivas. Más el cuarto en el compromiso, el segundo que tiene por el flanco izquierdo, el segundo en el complemento, Rodrigo Camacho. ¿Quién se va por Ivonne González? Funcionó la... Bueno, iba a decir que había funcionado la bola de cristal de Luis Mario y sí, porque abandonó precisamente con el número 19. Daniela Delgado ingresó con el 14, Ivonne González. Ah, es que ya se le veían piernas muy cansadas. Tiro un pique en donde alcanzó la jugada y después volteó al banco así como de... Ya, please. Se acabó. Paseó las piernas en este esfuerzo titánico. 70 minutos. Roby Soto con el tiro de esquina. Es abierto hacia el segundo palo. Gana en altura la defensa atlista. Va con todo, ¿eh? Para tratar de impedir la llegada. Valeria Miranda se equivoca. Brenda Serén va a atacar una frente a tres. Brenda Serén. ¡Qué jugada! Brenda de frente al arco. Brenda Blanca Félix. ¡Otra vez! Se hace gigantesca debajo de los tres palos blancos. ¡Ya lleva dos! Y si se resulta... O si resulta un cero por cero, pinta para la jugadora más valiosa el compromiso. Oye, la equivocación es de la recién ingresada de Ivonne González. Quiere retrasar el balón pero intercepta la bicha. Brenda Serén. Si tú decías que alguien estaba cansada. Brenda Serén no está cansada definitivamente. ¿Qué forma de llevarse a Carla Martínez haciéndose el autopase? Y va a ser el gol del torneo, ¿eh? No, o sea, toma mal parada la defensa. Pudo haber elevado un poquito el balón, ¿no? Y a lo mejor otra cosa hubiera sido, pero... Sí, pero es que... Pero Blanca... Brenda Serén. Sí, claro. La intervención es buena. El disparo, te voy a decir algo. El disparo de Brenda es bueno. Va abajo. Colocado. Pero la intervención de Blanca Félix con la pierna y el brazo... Es fantástico. Rodrigo Camacho. Entró Godínez por Chely Torres. Se va a ir, Godínez. Sí, muchas cosas que comentar ahora en esta nueva pausa. Bueno, otra... Otra de rehidratación al minuto 26 y ya no puede más. Damaris Godínez va a tener que abandonar. Justamente como lo dice Luis Mario, igual que abandonó Araceli Torres. No por la misma causa, pero sí en ese carro de asistencias. Ya está prácticamente lista Kimberly Guzmán. Seguramente hará su ingreso antes de que se reanuden las acciones por la rehidratación. No sé qué tanto tenga que ver. No, le pegó muy bien. Sí, va bien colocadito. Le pegó muy bien. Déjame apuntar. Qué buena intervención con el pie de Blanca. No, no. Esta es la intervención de la jornada, salvo que aparezca una en el Puebla frente a Tigres. No sé, de Carla Morales quizá. Esta es la mejor intervención hasta el momento de la jornada número 13. Ya te vi apuntándolo en el chat de Boxer Femenil. Qué potencia de Brenda, ¿eh? Para quitarse así encima de Carla. Lo hice a ver muy fácil. Yo te igualo, yo pensé que no llegaba. Qué velocidad de Brenda. Sí, sí, sí. Lo hice a ver muy fácil. No sé qué tanto tenga que ver, pero Damaris, pues no tenía tanta actividad en el torneo. Es que en la forma de caer, o sea, cuando en esa chuza ahí me de extrae. Sí, sí, sí. Fue como el tobillo, ¿no? Sí, sí, sí. Creo que terminó tocado. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Oye, entonces con este cambio, pues se confirma al 100% que el cambio de Chelsea fue por protocolo de conmoción. La primera ventana se gastó con Viri, la segunda ventana con el ingreso de Ivonne González y la tercera va a ser con el ingreso de Kimberly Guzmán. Entonces Atlas tiene un sexto cambio. En las tres ventanas que no ha usado. Muy bien lo de Atlas. Hoy. Espectacular, ¿eh? Muy bien lo de Atlas. Es que justo por eso. Llegaba como víctima. A ver, justo por partidos como hoy, yo creo que Atlas está dentro de las decepciones del torneo. Atlas tiene para esto y más. Comparto. Y para estar dentro de Liguilla. Le viene Atlas, Tuzas, Tigres, Querétaro y Cruz Azul. Pero hoy ha hecho un muy buen partido en el acro. Y para mí ha puesto en mayor peligro la puerta de Chivas. Que Chivas nada más. Totalmente. Buen centro. Mejor la defensa. Queda todavía el disparo. El cruce es fantástico de la recién ingresada. No, era de Jaco Rodríguez la que se cruza en el viaje de la pelota. Ahora Guadalajara dejando en órbita en el medio campo. Quedó tendida futbolista de Atlas. Montero toma el balón. El árbitro no se ha percatado. Hay posición adelantada de parte de Virigoy. Y otra vez vamos con Rodrigo Camacho que se está asando a la cancha. Porque hay problemas futbolistas en el campo. Muchas situaciones ahora. Y recuerdo un poco tus palabras. Que quizás el tema del calor también afectaba este tipo de situaciones. Ahora vuelven a entrar las dos asistencias médicas. Tanto la de Atlas como la de Guadalajara. Hay dos jugadoras ahí en el terreno de juego. Y ahorita justo como lo decía Moni. Pudimos corroborar también con la banca del equipo visitante. Con la banca de Atlas. Que efectivamente Jimena Márquez. La cuarta oficial. Se acercó a la banca de las Rojinegras. Para confirmarles el cambio por protocolo de conmoción. Y que eso les otorgaba también otra modificación a ellas. Y ahí está ya incorporándose Dana Sandoval. Valera Mirata todavía estaba tetida con hielo en la cabeza. Porque bueno, también otro choque de cabezas en este partido. Y ahí está el cambio, Rodrigo. Ahí está Kimberly Guzmán con el número 27. Que creíamos, bueno, que iba a ingresar desde antes de que se reanudara la pausa de rehidratación. Pero es hasta este momento en el que la jugadora ya se su ingresó a la cancha. Se marchó, como ya hemos dicho, a Damaris Godínez. Pero estaba ahí pifiando, ¿no? Ah, la buena intervención de Guzmán. Viste el futuro. No, estaba ni siquiera en el terreno de juego. Es que viste el futuro. Que entonces Chivas ya se acabó oficialmente sus tres ventanas de cambio. Ya gastó una de protocolo de conducción. Pero hay que decirle a la gente que son hasta dos cambios por protocolo de conducción. O sea, si se requiere, que ojalá, ¿no? Pero ya vimos que hubo otro golpe de cabeza. Solo por esa razón. Podría haber otro cambio para otros. Partido que se mantiene cero por cero. Pero ha sido disputado con mucha garra, con mucha entrega por parte de las dos instituciones. Y Atlas ha estado más cerca de la anotación que el rebaño sagrado. Montero resuelve para Rodríguez. Busca por el centro Ivón González. Caro Jaramillo. Ayer tuvimos a la pintorcita Peraza como una de las mejores asistentes. Pero Caro está dentro de ese top, ¿no? De asistencias. Correcto, Luis Mario. A diferencia de lo que ha sido en temporadas anteriores, en donde es la principal. Pero esta también tiene... Segundo lugar en asistencias. Siete. El fatalito. Perly. Ante la presencia de la doctora. Kimberly filea el balón. Lo deja para Litsy Serna. Ex futbolista de la Chivas Rayadas del Guadalajara. Bajando Yaco Rodríguez. González. Conectando para Caro Jaramillo. Jaramillo mete bien el cuerpo. Jaramillo, con mucha inteligencia, filtra el balón al espacio. En donde viene Dana. Dana gana. Dana en esa batalla termina cediendo ante Ferly. Que trataba de alejar el balón. Pero Guzmán insiste en atacar. Qué bien la presencia de la defensa atlista. Pero en la dividida recupera a Caro Jaramillo. Partido de muchas imprecisiones. En esa zona. Que ya no se acerquen a ese sector del campo. Pero muy incómodo para Chivas trascender. O sea, la presión que sigue teniendo el Atlas a mí, honestamente me sorprende. Balón que tiene Caro Jaramillo le llega Paola García, ¿no? Para intentar quitarlo, para intentar incomodarla, para intentar que Caro a lo mejor ceda a otro espacio. Le cuesta mucho lugar a Jaramillo trabajar en su último tercio. Hace el esfuerzo Brenda Serén en 77 minutos. Brenda Patel, el balón podría ser amonestada. La próxima nos deberá regalar otra vez toda la acción, ¿no? Toda la jugada. Cómo intercepta Brenda el balón que estaba retrasando. La pérdida de Ivonne, claro. De Ivonne, exacto. Y ya después cómo se quita a Carla y define la gran atajada de Blanca. Revienta Ferly ante la presencia de Sandoval. Kimberly. Que bien acomodó el balón ante la presión de parte de Maprigat. Caro Jaramillo conduce por el centro. Es una jugada de peligro cada vez que llega el tercer tercio del campo. Le da circulación en donde conecta para Rubí. Rubí se quita la marca. Fue en centro. Solera. Gana por arriba. Regístrate en caliente.mx y recibe mil pesos de regalo. El momio para el triunfo de Chivas sobre Atlas es de más 200. Si apuestas tus mil, cobrarías 3 mil pesos. Caliente.mx. Más acción, más diversión. Bien las porteras este día, ¿eh? Muy bien. ¿Me podrías traducir lo que quisiste decir en la mención? O sea, ¿en qué pongo mi quincena? ¿Qué crees tú que va a pasar? Es que no lo sé. Ah, ¿verdad? Es que ahí está. El tema es que los momios... Está para los dos, ¿eh? Los momios indican que es más favorito ahora mismo el empate. Ah, ok. O sea, el casino ya está viendo que este partido como que está decantando. Sé que va a quedar 0-0. Le mandamos saludos a Octavio García, a Benji Vargas, que está en compañía de su hijo, disfrutando del clásico tapatío Patricio Vidao. The move va a Ernesto Villalobos. Y no puede faltar Héctor René Monte, que siempre está observando la actividad del femenil de larga distancia. Ah, se va por un lado. Así lo intentó Atlas. Sobre la puerta de Blanca Félix, la capitana Fer Limón. ¡Venga, chiquita, marco! Oye, dicen por acá que jugar a las 12 del día ha sido un desperdicio de espectáculo. La verdad es que ha sido un buen juego, ¿eh? Edgar Rodríguez dice que nunca tomamos un balón en nuestra vida y que fue empujón sobre Paola García. De Carla Martínez. Ajá. Y que por eso tiró... No, por eso le cayó encima a Damaris. Que ahí fue donde se lesionó. Porque tenía que jugó una especie de chusa, sí. Porque era en sándwich, pero sí hay un desplazamiento de Carla. No se preocupen. Ustedes tienen toda la razón en todo. Nosotros somos solamente un instrumento para disfrutar de esta jornada número 13 en la Liga BBVA. MX Femenil. Muy buena lectura de parte de Miranda, pero después se duerme. Recupera González. González. Qué bien lo de la defensa atlista de Palomelí. Le acompaña Brenda Serén. Montero solamente con el... Montero se equivoca. Brenda Serén. Atención del otro lado. Jugadora sola de Atlas. Brenda no suelta la pelota. Brenda con el tiro. Pide mano. Final. Se marca la pena máxima. En favor del equipo de Atlas. Está amarilla por ahí aquí Rodríguez. En qué momento, ¿eh? Qué drama. Vamos a ver la jugada de acá. Pensé que Brenda Serén se había tardado en la eternidad. La brigada estaba del lado derecho. No le suelta la pelota. Aquí vamos a ver lo que indica como pena máxima. ¡Mano! ¡Mano! De igual manera había encontrado ese espacio, ¿no? Entre Carla Martínez y Jaco. ¡Esta portería! La recuerda muy bien Blanca Félix. En un penal, en una final. En el clausura 22. Frente a Charlin Corral. Ahora enfrenta a Paola García. Por supuesto, vamos a revivirlo. Figo Rodolfo López Silva García. ¡Blanca Félix! Se hizo gan en esa jugada. Y vuelve a aparecer la guardameta del rebaño sagrado. No han caído los goles, pero eso se festejó como si fuera gol para Guadalajara. Despertó a la gente del Estadio Acron. Eso dijiste esa vez. Pues es que otra vez sucedió. Es un déjà vu. Claramente fue muy bien leído por Blanca. No fue bien ejecutado por parte de Paola García. Y ahí está. Cero por cero. Como dirían en el barrio, no se le habrá cantado de más. Como que le anunció mucho en el perfil, ¿no? Tiro de esquina para Atlas. Esto todavía no se acaba. Le quedan ocho minutos más cinco en el agregado. Servicio. ¡Qué locura! Se vive en el Acron. Rodrigo Camacho en el clásico tapatío. Te dejo aquí Luis Vario porque parece que es una para el Guadalajara. Viridiana Salazar. Virigol tiene que entrar en ese modo. Viri. Virigol con el tiro. La defensa se cruza. Queda medio camino. Pide en pena máxima. Figo Rodolfo López. Dice que no hay absolutamente nada. El estadio es un volcán en erupción. Rodrigo Camacho. No, bueno, también el ángel de Blanca Félix con este equipo es del tamaño de Jalisco, yo creo, por todos los escenarios que ha entregado justamente en esta plaza, ¿no? Esa tensión de la que ya habíamos platicado que se había ido construyendo a lo largo de sus primeros 45 minutos llegó a su punto máximo seguramente cuando Paula García iba a patear esa pena máxima y apareció otra vez Blanca Félix para que la gente liberara precisamente esa tensión a pesar, mejor dicho, de que seguimos cero a cero. Y ya sé que todos los amigos Chiva hermanos van a decir que hay una falta sobre Dana Sandoval. Luis Eduardo Sainz, nuestro productor, está trabajando porque no sé. Júzguen a usted en casa si hay empujón o no sobre la espalda de Sandoval. Por favor, Lalo, un momento. Mira, no está la que viene. Sí, un desplazamiento de Vicky Cerno. Ahí se las dejo. Yo no decido. Yo no soy en el campo. Usted tiene la segunda palabra. Porque la última es por Fox Sports. A las 11 de la noche. A ver, cinco minutos. Cero, cero. Clásico Tapatí. Yo me voy ahorita mismo a echarme los taquitos de birra, a ver dónde los encuentro. Pero me voy satisfecho con este partido. Sea cual sea el resultado. A ver, entonces, de las polémicas, un penal no marcado sobre Caro en el primer tiempo. Sí. Un penal no marcado sobre Paola García en el segundo tiempo. Y el balón lo cuelga y lo descuelga el equipo de Atlas. Primero Jaramillo, después Solera. No te vas contenta. No te vas contenta. Dicen que se adelanta Blanca en el penal. Lo quiero volver a ver con calma. A ver, vamos a ver, vamos a ver. No sé que ya te tiro, pero con calma me encantaría verlo. Brenda Serén, que tuvo una jugada plena de frente a la portería y que saca un misil. Encuentra una barrera llamada Blanca Félix. Tepa Lomelí. Lomelí. Internaba en el área. Resuelven las rojiblancas. ¡Duba! Le pega de larga distancia. Será puesta en circulación desde la meta. Yo no he visto como que, o sea, ya Baches tiene un ritmazo el partido. Préstame otros lentes si estoy viendo mal, pero a mí me ha gustado. Se ha visto muy buen jugador. Lo han dejado todo. Más allá del agotamiento de algunas piernas como la modificación de parte de Dani Delgado. Hay tarjeta amarilla. Rodrigo Camacho sigue la intensidad y la temperatura alta en la cancha. Tarjeta amarilla para mi paisana Alejandra Tepa Lomelí por una entrada sobre Bolli. Creo que fue muy clara. Yo no la alcancé a apreciar bien, pero bueno, Tepa Lomelí ni siquiera protestó, ni siquiera le dijo nada a Figo López. Así que bueno, una amarilla más para el equipo de las rojiriegras que hace ahora 12 modificaciones. Se marcha con el número 14, Miroslava Maprigat. No he podido ver quién es la otra futbolista que abandona, pero sí. Y quienes hacen su ingreso son María Paula Salas con el número 10 y Ashley López con el número 49. Bueno, ahí lo dice Moni. Ashley López va a tomar el lugar de Cerda. María Paula Salas en el sector ofensivo. También Roberto Merina dice... ¿Se tardó en meter a Paula, María Paula? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Pero va con la carne al asador el mediodía. Otra tarjeta amarilla tenemos en el compromiso. Se hizo justicia por propia mano Rodrigo Cabacho, la dorsal número 10 de Chivas. Sí, ahora para Adriana Bolli y Turbide por una falta técnica, como le dicen, ¿no? Porque se parecía que se venía una descolgada por parte de las visitantes. Amarilla ahora también para Bolli. ¿Qué tema tomaría la banda de Miroslava Maprigat, no? Y María Paula Salas estaría acompañando por el centro a García. El balón largo de Ferli. Buscando la intervención de la tica blanca Félix. A tan solo dos minutos de llegar a los 90. Que tenemos 4, 5, 6 agregados por las modificaciones como mínimo. En la cancha del Estadio Akron profundizan por derecha. Ahí va Tepalomeli en la posición. Qué bien leyó usted la jugada, el parado táctico. Natalia León, Maprigat dejó ese lugar para Tepalomeli. Qué poco pudo ofrecer Maprigat, ¿no? No se cargó nunca el ataque del Atlas por ese costado derecho, ¿no? Todo se fue por Brenda Serena. En el primer tiempo, un ratito. Pero sí, Serena cargaba con el peso ofensivo del Atlas. De la naranja académica. Es correcto. O la academia mecánica, ¿no? El día de hoy sí se ha comportado a la altura de un partido clásico. De un derbi. De un derbi de... Tapatía. Sí iba a decir de la capital, pero es que puede ser Guadalajara la capital del mundo. Claro, por supuesto. Aquí ataca Brenda Serena. Empisa la pelota, retrasa. Jugada de peligro. Blanca Félix. Ya cualquier pelota que Atlas interne al área va a ser de peligro, ¿eh? Claro. Esta versión del Atlas me gusta. Mucho. Esta versión del Atlas. Esta versión de Atlas estaría peleando un lugar por la liguilla del fútbol mexicano. Bueno, esta versión del Atlas está decepcionando este torneo. El problema es que ha sido muy regular. Ya lo dijo. Si esta intensidad se hubiera puesto en otros juegos. A ver, yo estoy comparando... En un 0-0 frente a San Luis. Yo estoy comparando muy similar la decepción... Escucha. 0-0. La decepción de Tijuana la pongo prácticamente en el nivel que la de la decepción de Atlas, ¿eh? Pero sabes que Tijuana tiene mejor plantel. Y no lo sé. Creo que este Atlas con poco hace mucho. Te voy a decir porque las cuatro extranjeras de Atlas son seleccionadas, ¿eh? Las cuatro. Tres ticas, una salvadoreña y Serena la roja. Oye, a ver, a ver, a ver. Tú ya lo habías mencionado y Luis Eduardo Sainz, no sé. ¿Por qué no nos ha puesto el penal? Para ver si Blanca Félix se adelantó o no. Octavio García, estoy trabajando en ello. Ernesto Villalobos también. Ocho minutos, gente. No nos vamos hasta que... Hasta que caiga un gol, Marius. Hasta que caiga un gol. Ahí está Ferri que no puede, ¿eh? Aquí está, mira. Al aumento del toque... Me parece que sí. No tiene el pie derecho sobre la línea, ¿eh? Como que el taloncito... No, no sé, no lo sé. A ver... Rosando la línea, pero... Parecía más adelantada de lo que realmente se ve, ¿no? No lo sé, Mónica. Júzguelo usted. Ay, quién eres. Amable televidente. Le mandamos saludos a Héctor NG. Está muy molesto, Héctor. Yo no estoy jugando, Héctor. Gladys de los Santos. Charly Castro. César Barajas. Israel Domínguez. Ahí está en el toque. El... Derecho. Pie derecho, el taloncito, ¿no? No. 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 Montero recibe la pelota desde la media cancha. Se equivoca Montero. Está pidiendo el ingreso Fairly. Inmediatamente se va a colocar. Bueno, Rodrigo Camacho. Nos restan seis minutos extra de buen fútbol. Correcto. Todavía... No sé si ustedes cobren horas extras. Bueno, yo no. Pero todavía vamos a estar unos minutos más aquí en el estadio del Guadalajara. Y aprovecho para decirles que Carla Sepalteca ya está esperando para hacer el ingreso. Va a ser la siguiente modificación de Roberto Medina. ¿Justo el empate? Hasta el momento. Tom. Sí. Sí, aunque la balanza creo que por lo que generó, Atlas fue mucho más claro. Al final, Atlas generó más... Primer tiempo, la intervención de Blanca Félix. Segundo tiempo, la intervención de Blanca Félix. Soleras también tuvo intervenciones un par. Ah, pero Atlas mucho más claras que las de Chivas. Sí, sí, sí. Espérame, pero todavía quedan algunos minutos. Oye, nos escriben goles y cifras siempre al pendiente. Una amarilla más y se empata el récord clásico hasta partidos con siete tarjetas. Órale. Sí ha habido muchas. Roba la pelota. Y Caro Jaramillo no ha recibido una sola tarjeta en el compromiso. Lleva dos en la temporada. Sí, está muy disciplinada. Está muy disciplinada ese torneo. Lo subrayo de buena alivio, no con mala intención. ¡Atacadlas! ¡Blanca Félix! ¡Súbele una más! A la guardameta de las Chivas, el centro. ¡Corta Martínez! ¡Qué locura de cierre tenemos a través de la pantalla de Fox Sports! ¡Brinda Serene! ¡Resiste la presión de parte de Martínez! Al final llega el movimiento por la franja. Le tocó de frente a Rodrigo Camacho la intervención de la guardameta mexicana. Una más, una más, una más de Blanca Félix. Que bueno, si esto queda así, yo estoy contigo Luis Mario. Que seguramente estamos hablando de la jugadora más valiosa del partido. Y aunque no quede así, tendría que serlo. Porque la verdad se ha tirado un gran partido. Pelota que filtra a Guadalajara al movimiento. Oye, Iturbide, pero se cruza muy bien Maricha Maldonado. Se han comportado muy bien las dos defensas. También hay que decirlo. Balón para Rubí Soto. El rebote le favorece a Montero. Montero llega a negociar un tiro de esquina. Minuto 94 de 8 agregados en esta contienda. Con sus detalles para el Guadalajara. Que han requerido de la colaboración de Montero. Metiéndose como central. Y Carla Martínez que ha sufrido mucho. Esta puede ser una jugada clave para el rebaño sagrado. A balón parado. Caro Jaramillo cobra en corrotito. Otra vez Caro Jaramillo va a tener la posibilidad de nutrir al área. Es bueno. El centro es mejor la forma en la que defiende Atlas. Cuidado. La tiene la velocista Brenda Serén. Mal ahuicada la defensa de Chivas. Balón filtrado. Salas está adelantada. Que pide la pelota. Ahora sí. Blanca Félix no puede. Tiro gol. 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 De Atlas. Hubo mucha paciencia. Hubo llegadas. Y aparece el disparo. Era imposible para Blanca Félix. Maldonado. Uno para Atlas. Cero para Chivas. Qué desgaste. Qué esfuerzo. Qué corazón. Qué todo. Atlas está reflejando en esta jugada lo que fue todo el partido. Desde los primeros instantes del compromiso. Salieron con todo. A tratar de atacar. A tratar de ofender la meta de Blanca. Chivas tampoco pudo capitalizar las opciones que tuvo. Y aquí ha estado un contragolpe prácticamente perfecto de Serén para Maritza Maldonado. Completamente desordenada en la defensa del Guadalajara. Aguantó. Tuvo paciencia. Y le metió yo la parte interna del pie izquierdo para vencer así a Blanca Félix. Que tanto trabajo les costó derrotar el día de hoy. Sí. Tomó mal parada completamente a la defensa del Guadalajara. Una buena recuperación. Y bueno. De nuevo como han dado todo por Brenda Serén. Jugadora clave para mí de las rojinegras del Atlas. Clave también Maritza Maldonado. Porque se desprende de su posición como lateral para ir a la defensa. Cuidado. Aquí la tiene Guadalajara. ¡Pulli! ¡Por encima! No vacuna la doctora de gol. Atlas. En una jugada que no va a volver a tener en lo que resta de estos segundos del clásico Tapatía. Voy con Rodrigo Camacho. Porque acá no lo podemos creer. A la cancha. Y las modificaciones de Atlas. Y bueno. Fue un baldazo de agua también. El gol de Maritza. Sobre todo porque habíamos hablado de cuánta tensión se había acumulado. Ahí estamos viendo los cambios del equipo de Atlas. Entra Carlos Empolteca. Se marcha Paola García. También va a entrar con el número 50 María José García. Y se marchó Fer Limón. Que también terminó incluso hasta a Calambrada. Qué esfuerzo también de la capitana. Le están rompiendo un récord de imbatibilidad a la Chiva Rayadas del Guadalajara en el estadio Acrone. No perdía desde Querétaro. Bueno, Querétaro en Verde Valle y en el acro contra Tigres hace dos años. Más de 40. Creo que está la cuenta en 41. 40. Era frente a las Águilas de América. Tienen razón. Penal. ¡Penal! Nos adelantamos y parece que como brujería ya lo están chamoyando. El chamoy, el chamoy sauret. Hay una falta sobre Boyi Turbide. Se marca pena máxima a favor del rebaño sagrado. Pero esto, esto, si es un clásico, el clásico Tapatío. Inobjetable. Acaba de entrar Carlos de Cualteca. Penal. Ah, que falta de cuidado, eh. O sea, qué mal manejo de partido para atrás en estos últimos instantes. A ver, ¿cuánto tiempo tenía ese Cualteca en la cucha? Nada. Un minuto. No, quiero quedar con el viento. Chivas tenía seis victorias consecutivas frente a Líderas. No sé qué vaya pasando. Se prepara. No se va a romper, ¿no? Ya no van a hacer seis victorias. Ya no van a hacer, exacto, exacto, exacto. El tiempo ya no nos va. Ya rebasamos los ocho minutos. Luis Eduardo Sainz está ganando ya el cabello porque dice en cuanto termine el partido nos despedimos. Esto no se va a acabar, Luis Eduardo. El martes les esperamos. Esto no se va a acabar. Y lo esperamos también con el duelo entre Puebla y Tigres. A las cinco de la tarde. Se prepara. Caro Jaramillo frente a Solera. Silva el árbitro, Figo Rodolfo López. Pide que no haya invasión en el terreno de juego. Pisa la línea Solera. Se perfila. Caro Jaramillo ejecuta. ¡Gol! De Caro Jaramillo. La sangre de las chivas rayadas del Guadalajara. Empata el 99. El clásico tapatío. Uno por uno. Y se mantiene el invicto para el Guadalajara. En casa es una verdadera fortaleza el estadio Akron. Lo decíamos, probablemente el empate sería el resultado más justo para este clásico tapatío. Por el impetu de ambos equipos, por las fallas. Sí, probablemente detalles arbitrales, pero al final del día nos entregaron un partidazo con todo. Y la temperatura de estas 12 del día en Zapopan, Jalisco. Apenas hace unas horas, chivas tuvo la visita de Virginia Torrecilla. Le dio una tremenda plática y así salieron motivadas el clásico tapatío. Bueno, de último instante, Caro Jaramillo. Hay en su quinto gol del torneo. Anotación número 66. En la liga PP1 de México y femenil. Y qué grandísimo partido tuvimos este domingo al mediodía. Sin lugar a dudas. Un final de película. Qué va la película de Foxhole femenil. Se lo podemos dar a este compromiso y se acabó. Espero el radar y lo tengas de aquí. Sí, está en el banco. Ay, mi Dios. Ya verás. María Paula Salas. Se vivió la intensidad en el banquillo. Lo puede usted observar el próximo martes. En Foxhole femenil. 41 partidos de imbatibilidad de las chivas rayadas del Guadalajara como local. Ya contando este. Con el rostro. Al sol por parte de Atlas. En esta batalla. Rodrigo Camacho. Mónica Redondo. Natalia León. Y este quien les habla, Luis Mario Sobret. Vivimos un gran clásico a través de la pantalla de Fox Sports. En una producción de Luis Eduardo Sainz. Empate a uno. Siga con nosotros. Más actividad del deporte. Tenemos un gran clásico. Ay, buen day. No nos vemos before. Visión anda. Compa.